¡Tú quieres un show! ¡Nosotros queremos un show! ¡Tú quieres un show! ¡Nosotros queremos un show! ¡Ya están aquí los toreros muertos! ¡Ya están aquí muertos, muertos! Buenas noches, bienvenidos a Emergiendo. Hoy nos encontramos en la sala Sarau de Badalona, que vais a disfrutar de un pedazo concierto de los toreros muertos brutal. Yo solamente os digo de que no hagáis zapping, de que tragaros la publi porque lo que traemos es brutal. ¡Vamos para adentro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La calle son puertas viva, de puertas humildas de la vida riva, después de la inventa, más que modesta, sabe que no te digo, ¿de qué? Me voy a un siesta. Hay una nube sola, son fuentes al vuelo, están dando vueltas por si se caen a vuelo, el boquijón cogido, con tanto mochorro, parece un higo, no sirve de bofro. No, 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 si me quedo de truco, sobre la mesa, aquí los alimentizan ni las falsas promesas solo se muerdan. Los escorpiones, los hay como vos avances, los cubo y cabrones, la alternatura y el río, y afeza y molestan los dos de la modrío. A ti se va a la tarde que viene la fiesta, a ver si te digo que me voy a hacer más. Llega una fiesta con todo sur y bata, y al dejar la planta, se quedan las puertas. Y como notan, al saltar la poqueta, salen el grigón, oigan la sierra. Las hojas de higuera, de nuestra pasión, buscarían la tierra su propia, y como nación las cabras tiraron. Todas al monte, no queda pastor, que hayas gasmonte. Las hojas de higuera, de nuestra pasión, buscarían la tierra su propia, y como nación las puertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!